Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña abuela no vuelve más Un sendero solo de penas y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas y silencio llegó Hasta la espuma Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Un nuevo sentido de viento y de sal Te requebra el alma y la está llevando Te vas a viajar como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Te vas alfonsina vestida de mar